En un tiempo, donde no hay tiempo, en un lugar, que no es un lugar, escribo. Pues solo yo, Huco el enano, sabe de los graves y trágicos hechos que asolaron las tierras jóvenes. Pues se ha ido para siempre, Slay Magrass. ¡Bienvenido a Muriel! Ya conoce sangre y esposa, pues Azotrún fue pareja truena. Si usamos los tesoros de la diosa, podremos derrotar a los femorianos. Y a los lores truena. ¡Unamos a las tres! ¿Y por qué te has nombrado rey? La lanzallamante del sol, viva y sedienta de sangre. La piedra sagrada del destino, el calmero de sangre y la espada de la luz. A veces, seré tu madre y te acunaré. No hay nada de qué hablar. A veces, tu hermana y te ayudaré. Y otra, seré tu amante. ¡Nos nuestras armas con hechos violentos! Dispuesta a apuñalarte por la espalda. El espacio de furia, el enfrago adrenado de la vida. El espíritu de la tierra, se siente y lo transforma. ¡No! ¡No!